Música Es con tu piel con quien suele de noche Y que lo quede con cada botón Que es de esas noches pensando en sus brazos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, un gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Ay amiga, amiga, lo sé también A mí no sé decir ni qué hacer Era de tu felina Si no la pudieran andar en el alma Una libertad que es lo que hay en su parte Cuentarte los concilios de guerras ganadas De sueños e ilusiones reenoradas No quiero regalarte una poesía Tú piensas destilando las noticias En el día de hoy en el día de hoy en el día Escuchando mi canción de cuando entiendes Que no quiero cantar y se fue contar tu historia No te pudiera presionar como me llora Pero pero no me diría mía No es increíble que hables sabido mía Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía Amiga mía Te salgo en tu instinto Amiga mía Solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía Hace uno de estos días No te vas No te pones O que no voy en tu Y ahora sin tener Que van tantos rodeos Que no vas a estudiar No importa por qué eres mi amiga No, 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 no No, 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 no No, 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 no